Hola artistas digitales y amantes del bricolaje, el día de hoy vamos a continuar con nuestra colección de videos sobre taladros y accesorios para trabajos manuales poco más complejos, alejándonos usualmente de lo que revisamos en este canal, ahí está pasando la abuelita otra vez Y es por eso que el día de hoy vamos a revisar el taladro y mano de la marca Black Decker, que es recargable, es chiquito, es práctico y que puede servir para más actividades de los que realmente uno pensaría que este equipo fue diseñado originalmente Así que los veo después de la intro y no se olviden de seguir mis redes sociales, dejar su pulgar en alto, suscribirse y la campanita para no perderse el próximo video Ok, vamos a comenzar con el unboxing, primero que nada viene en esta cajita negra, claro que si tú lo compras nuevo nuevo te va a venir con un cartón que sella las aperturas de esta maletita de plástico Que a mí también me vinieron pero bueno, ya lo retiré porque tenía que probar que esto funcionara Lo abrimos por acá, como si se tratara de cualquier valija Y se abre en dos, lo primero que tenemos es en este lado que sería en mi caso el izquierdo manual Que no vamos a revisar a mucho detalle porque más que nada hay cuestiones de las partes que tiene, cuestiones de seguridad, cómo cargarlo, corriente Nosotros ya sabemos que acá nunca debemos aborzar mucho del voltaje Ya que venimos ya de revisar varios equipos tecnológicos que no pasan de los 5 voltios Pero en este caso si vamos a pasar de los 5 voltios En el lado izquierdo tenemos el taladro de mano prece Vamos a darle la vuelta para que se aprecie de una manera más apropiada Ahí está Y tiene ya integrada su batería Que es esta pieza de aquí Que nos indica que es de 12 voltios Asimismo también viene acá con un pequeño juego de estornillador estrella y menos Si tienes suerte ya encaja Viene con batería y lo puedes probar ahí mismo Luego tenemos el adaptador de corriente para la batería Que es este cabezal Ahorita les voy a enseñar cómo funciona Y finalmente el cargador a pared Que si vamos a ver las especificaciones eléctricas Ahí pueden ver que hace 7 watts 220 voltios a 50 hercios Y salía de 17 voltios Y de la marca también Black Decker Si por desgracia no te ha venido cargado Para retirar la batería tienes que presionar estos botones Que tienen sprint en ambos lados Así Y jalas Es súper fácil Y este cabezal iría siguiendo los rieles de esta parte de acá de la batería Hace clic Y luego vas a encontrar acá adelante La entrada de carga clásica de un pin Luego lo que tienes que hacer es Agarrar el cable de carga de un pin Lo enchufas Y esto ya va a la corriente Puede ser a la corriente directa Puedes usar una extensión No hay ningún problema Porque al menos en mi experiencia de uso Este controlador Este adaptador de carga Funciona muy bien Y una vez cargado Ya solamente lo pones ahí en su lugar Empuja así Listo Ahora vamos a explicar sus funcionalidades Primero que nada Y es que regresando tenemos El nivel 1 Que sería el giro Más suave, más lento Pero no queda ahí Sino que el gatillo Tiene sensibilidad de presión Por ejemplo Si yo presiono un poco Va girando despacito Si yo presiono más fuerte Más fuerte Puedo acelerar Las revoluciones de rotación Que nos ofrece la máquina Y así puedo viajar Entre varios niveles de fuerza Que tiene Hasta llegar al nivel 8 Que sería el más Ya el más potente Y el nivel taladro Con el que ya podremos Realizar agujeros En paredes de cemento Materiales similares Para poner el cabezal Si ya has tenido Un taladro antes Esto lo giras Ya sea para la izquierda Para abrirlo Y para la derecha Para ajustar Estos dientitos Que tiene Cuando coloques Un adaptador Por ejemplo El adaptador que viene aquí Por defecto Lo pones Y giras hasta que quede Bien ajustado Lo ajustas bien Y ahí queda Por desgracia No hay un Mecanismo más sencillo En el que Lo atracas No, no, nada Esto es girar Y ahí lo cierras Y no hay mucha más ciencia ¿Ok? Tal vez eso A mí no me agrada del todo Pero tampoco Me ha afectado En el uso Que yo le he estado dando Ahora Otra funcionalidad Otro botón Este de aquí Que mucha gente lo tiene De adorno Cuando el botón Está presionado Por este lado Aquí hay una flecha Que indica Hacia afuera Que es para Retirar Los tornillos Porque cuando estás usando Este cabezal Es para tornillos Y al otro lado Tienes el cabezal Hacia adentro Que presionas Y de así Va a empujar los tornillos Para atornillar Con el cabezal Y si lo pones En un punto medio ¿No? Está así Pero lo pones Ahí Punto medio No funciona Queda bloqueado Y eso es excelente Para tenerlo ahí En la mesa Y por si acaso Viene un niño O no quieres Que la batería Se esté gastando Porque alguien viene Y constantemente Está jugando con El gatillo Como hago yo Le añade entonces Una capa de seguridad Y mejora La vida útil De la batería Una recomendación Más respecto A la batería Es que La duración En el nivel Más bajo Que sería El nivel 1 Puede llegar Para darte Tranquilamente 6-8 horas De trabajo No continuo Y en el nivel Más fuerte Que sería El taladro Tendrías 3 horas De trabajo Relativamente Continuo Así que Ojo al dato Al menos Estos números Que yo les doy Quizás No sean los oficiales Con respecto A lo que dice El manual Pero es Mi experiencia De usuario ¿Ok? Y yo creo que Ustedes ya saben Igual que una laptop Una computadora O un celular Los números En las cajas O los números En los benchmarks Son una cosa Pero al momento De usarlo La experiencia De usuario Es completamente Distinta Vamos a darle Un pequeño uso Ahora Para ejemplificar Que también se porta Muy bien Acá tenemos El tornillo De una mesa Que vamos a empujar Hacia adentro Porque esta mesa Tenía unos tornillos Anteriormente Bastante rancios Es una mesa viejita Le voy a dar Un mantenimiento Un cuidado La voy a renovar La vamos a pintar Y todo Pero hay que empezar Por esto Para darle estabilidad A la mesa Así que nos vamos a valer De nuestro Black Decker Talador en mano Y de paso También quiero que escuchen La bulla Que puede llegar a emitir Que por supuesto Hace un talador en mano De 12 voltios De bajo voltaje No es mucha Pero por si acaso A alguien le interese Aquí va Presionamos Ponemos el modo Hacia adentro Y empujamos Cuando hace mucho rebote Es porque esta en modo talador Así que recomiendo Dejarlo en modo 8 Si tienes un tornillo Difícil de Sacar o de poner Y de esa manera No haya tanto rebote Más bien solo empuje Ven ya no rebota Ahora otra cosa Por supuesto Es entrar de cabezales Compatible con cualquier cosa E incluso con Los cabezales de Taladro Que es lo que les voy a enseñar A continuación Pero antes de eso Acá está la abuelita Que está plantando Sus flores ¿Qué flores es abuelita? Este es Este Gerardio Ahí está Y ahí ha improvisado Unas macetitas Con materiales reciclados Que hemos ido encontrando Lo que por supuesto Siempre recomendamos en el canal Tener un trato muy Adecuado con el medio ambiente Ahí tiene más Muy bien ¿Con qué es compatible? Acá tengo una cajita De la marca Trooper Que tiene un jueguito De puntas de taladro Perforadores O puntas de drill Como quieran ustedes llamarles Como les llamen En su país Que por supuesto Son compatibles Con nuestra máquina Ahora les voy a enseñar Cómo Escogemos cualquiera Vamos a coger el más grande Y luego vamos a agarrar El más pequeño Para que vean cómo se pone A ver Listo Salió Y hay que ponerlo En modo neutro Recuerden Por seguridad Para que no se lastimen Las manos O no se presione El gatillo sin querer Y giran Hacia el lado Derecho Bueno De acuerdo a En qué posición están ustedes Y lo ponen esto Y lo ajustan ¿Gustan bien? Y listo Y como está al lado Usualmente tiene que ir para adentro Así que lo configuramos Hacia adentro Y Ya estamos listos Para perforar Por supuesto Recomiendo ponerlo En modo Perforador Para tener Una experiencia De perforado Más apropiado Ahora Por supuesto No esperemos Una perforación Muy rápida De que puede llegar A perforar superficies De concreto Pueden ver Es completamente Posible Pero eso sí Le va a tomar Bastante tiempo ¿Ok? Y por supuesto También tienen que tener en cuenta Que deben usar El drill Apropiado Para el trabajo Este es un drill Para metal Así que está diseñado Específicamente para metal Pero por cuestiones prácticas Lo estamos usando Para realizar Perforaciones En otras superficies Por ejemplo Madera Ahí está Prácticamente Ya lo atravesamos Sí, ya lo atravesamos Y listo ¿Ven? Voy a recontar rápido Así que Esto de aquí Parece chiquito Parece que no diera La talla para el trabajo Pero rinde Bastante bien El taladro en mano También funciona En metal Y la publicidad Que tiene Es bastante agradable Y bueno Ahí te dice Todas las maravillas Que puede hacer Eso sí ¿Vas a poder construir Tu casa con esto? Probablemente vas a poder Pero te va a tomar Cuatro veces más Del tiempo Que te tomaría Con un taladro Y con el equipo Apropiado Y otra cosa importante Es que Lo que realmente Va a definir Un bueno o mal trabajo Respecto a realizar Tareas de taladrado Es las brocas Que uno compre Ya que por defecto Este equipo Está más pensado Para atornillar Y desatornillar Trabajos de vehiculaje Como hacer sillas Mesas Tal vez uno que otro Componente tecnológico Pero no algo muy pequeño Sino cosas más toscas Así que Si lo recomiendo Personalmente sí Si cuentas con un presupuesto Limitado Porque estas no son muy costosas Van a poder encontrar Los links de compra En la descripción Del presente video Ojalá Espero encontrarles Un descuento apropiado Para todos ustedes Y realmente no le encuentro Ninguna falla Más allá de que sí Ah Hay una cosa que debes tener en cuenta Cuando la batería Se está acabando Y como te vas a dar cuenta Que se está acabando Cuando el taladro Comienza a correr Así poquito Poquito Y no necesariamente Por la sensibilidad De presión Simplemente que tú Aunque le presiones todo Va a correr poquito Poquito Lo que quiere decir Que ya la batería Se está agotando Eso es todo lo que quiero decir Sin nada más cargar Yo soy Kenneth Skyfall Y no te olvides De seguirme en mis redes sociales Dejar tu pulgar en alto Suscribirte Y la campanita Para no perderte El próximo video Donde vamos a analizar Quien sabe Más equipos para el hogar O arte tradicional Y no lo olviden Nunca dejen de ser Creativos Hasta el próximo video Bye Chau Chau